Es el plan de todo pero la cosa esta de que la mujer es mucho que te chupan Esta bien que sea hombre No esta bien pues no hay pelo Yo cuando le digo que sea pelón no hay problema que se siente si quieres Porque mira pues Yo no soy bueno ni nada Pero en el caso de que pelón esta vez encima no me provoca ningún problema Esta vaina me va a traer pleito fijo Porque a huevos No voy a borrar yo el video porque Seria quedar mal en el trabajo también Tienes que subir todo Pero estamos conscientes de que no estas metiendo por nadie Pero es que la mujer no va a pensar eso Decimos una cosa Escucha pues Diga que la Sandra esta que se yo juega un cumpleaños Y luego veas que hay un video donde otro madre esta haciendo así No te va a gustar La Sandra me huele a verga esa pizza Puta si me huele Casi me huele a verga Escuche pedazos Mierda Pero para el solo nada mas estaba a la gata Que esta la gata Entonces asi es el asunto verdad Si que me puede traer pleito a mi también Si esas no son pajas No No Ahorita vos dijiste que ustedes lo pusieron como ya probaron una buena pija Que es de la buena La verdad que yo voy a estar grabando Lo digo como decir administrando o algo asi verdad Pero no meterse Pero a los temas ahi si no me meto verdad No es como que... Esas son las bienvenidas nada mas Pero lo aclaramos de una vez No te muevemos Lo aclaramos de una vez Y voy a hablar con Willer también sobre el tema verdad Porque no voy a hacer que luego Este no sea asi Por ejemplo Si me vendan los ojos Aqui entre el grupo Si creo que si es valido eso verdad Que digamos que le vendan los ojos al burro Digamos que a la eva Y viene no se comanche de sorpresa Le da un beso ahi digamos Ahi aunque la eva se malee Sabe que a eso viene va Sabe que ese es el tema de los videos Va en mi caso Yo hablé y dije que ese no iba a ser el tema Y Willer dijo Simón eso es nada que ver Entonces por eso estoy hablando Si no... Si yo hubiera dicho Simón yo le hago albergueo Yo se a que me meti Y no me estaria quejando de esta vaina Osea que yo se a que vine Pero en este caso no es asi Y como te digo Que bailen ahi no hay problema Yo se que... Eh... También me tengo que prestar para algo Pero... Ya que... No voy a fondo Yo senti que alguien se sento Y dije yo Será pelón o no No lo voy a diferenciar Que no Pero cuando yo senti que ya En el fue porque si había Como varios haciendome uno aqui No hombre si fue la eva dice Ya no se arrasa que chon Sentí que me tiraron una chicha Como te hicieron ayer No hombre Mira la chicha Que dice cuando la vas a jalar del pelo Poco faltaba para que de repente Bajara una mala y ja Me agarra la mala Pero como antes me he descubierto Que quería agarrárselo a usted La chicha La abuela se va a quedar asi sin ganas La abuela que le agarro la chicha Porque era una chicha Hola público maravilloso Que tengan un bendecido día En esta oportunidad Me gustaría compartirles mi opinión Con relación al pequeño clip Que les compartí previamente Teniendo en cuenta que fue tomado El video del video original Compartido en el canal Vídeos Chapin En donde pues Se ve claramente Cuál es la intención De todos los miembros De dicho canal Pues me alegra mucho Quiero que De entrada Magnor Les haya puesto un alto A todos Que les haya dejado Más que claro Que el entró No para hacer show Sino que el entró Al canal Para guiarlos Ojalá Ojalá que también Wilder Como dueño del canal Y jefe de todos Les deje más que claro A sus empleados Que Si o si Tienen que respetar a Maynor Porque Se entiende Que Maynor Fue contratado Para ser guía Para ser jefe inmediato Para ser encargado Del canal Por tanto Pues si o si Los trabajadores Se tienen que acoplar A las reglas Que Maynor ponga Porque Él Es como un segundo jefe Y es muy triste Que pues Todos ahí Lo vean como Algo pasajero Como algo inocente Cuando se ve claramente Que la intención Es otra Se entiende Que Maynor Pues Tiene que crear Cierto contenido Pero no para que También se pasen De lanza Estos jóvenes Lamentablemente Pues se han dado A conocer Por ser muy destructores Estos muchachos Principalmente Morelia Y Pelón Y por lo que Se ve también El Marcos Por otro lado Pues él Se quiere ser Importante Y él tiene que entender De que así como A él le respetan Su puesto Él tiene que respetar El puesto Que de hoy en adelante Tendrá Maynor Una porque Pues él tiene su familia Y Maynor Creo que No está dispuesto A destruir su hogar Solo porque Así Lo quiera lograr Otra persona Maynor tiene Una maravillosa Familia Y él está consciente Que su familia Merece respeto Obviamente Pues Maynor Ya platicó Con su Conviviente Ya aclararon Esta situación Pero Sin embargo Pues creo Que Morelia Nora Pelón El Tua Marcos Y muchos más Tienen que estar conscientes De que Así como a ellos Les gusta que Respeten sus vidas Que respeten Sus hogares Así también ellos Tienen que aprender A respetar Como a su vez También tienen que Entender Que En el trabajo También Se deben respetar Mutuamente Para llevar La fiesta en paz Como también Tienen que Tener conocimiento De la posición En la que se encuentran Porque Maynor Pues Creo que Él entró como encargado Por tanto Pues Él está Un escalón Más arriba Por tanto Los que Han sido contratados Para Crear este tipo De shows Tienen que estar Conscientes De eso También Pues Se entiende Que Los muchachos Son bochincheros Porque ellos son así Y así se han dado A conocer Pero también Deben de ser Prudentes En toda la extensión De la palabra Tienen que tener Prudencia Porque Una cosa es Que Entre ellos No se respeten Y otra cosa Muy distinta es De que Ellos Quieran pisotear A los que Van entrando Ellos Tienen que entender Que todas las Personas Tienen una personalidad Distinta Si entre ellos Se entienden Porque Entre ellos Se tapa Eso no quiere decir De que los Que vayan entrando Tengan que Prestarse a lo mismo Y Ojalá que también De hoy en adelante Maynor Pues vaya Dirigiendo Por un mejor Camino A estos muchachos Porque tal vez Es lo que necesitan Tener un buen guía Para que ellos Se sepan comportar Aunque a estas alturas De la vida Pues es tan difícil Porque ya están Todos descarreados Ellos Tienen una mentalidad Que la verdad Da mucha tristeza Pero Ni modos Cada cabeza Es un mundo Distinto Y cada persona Hace con su vida Lo que se le venga En gana Lo único que sé Es de que Si Maynor Va a guiar A estos jóvenes De hoy en adelante Pues se notará Un cambio Rotundo Porque Maynor Es un joven Muy prudente Un joven Muy apartado De líos Y Pues tengo la fe Verdad De que Él Sepa guiar De una manera Especial A estos muchachos Tal vez eso Les hace falta A estos jóvenes Ya que Para ellos Es normal Hasta Faltarles El respeto A los superiores Cuando no debería De ser así Pero bueno Cada cabeza Es un mundo Y Cada persona Tiene un criterio Distinto Este Es mi pensar Y con Pensar Como tal No quiero Pretender Que ustedes Como Espectadores Piensen Igual que yo Posiblemente Ustedes Tengan Una perspectiva Distinta Y me encantaría Conocer Esa opinión Que ustedes Tengan Con relación A lo que Estos jóvenes Hicieron Nos vemos En la próxima ¡Gracias!